Ok, buenas tardes con todos. Entonces, continuando con las clases, vamos a ver el día de hoy. Herramientas informáticas que ayudan al diseño, ¿no es cierto?, y levantamiento de datos para los diferentes estudios eléctricos, tanto en media tensión como en baja tensión, sean de carácter aéreo o subterráneo. Recuerden que la clase anterior nosotros, voy a pasar un poco rápido porque esa es la clase anterior, nosotros habíamos llegado, ¿no es cierto?, a explicar todos los dispositivos y elementos que conforman las redes aéreas y subterráneas y habíamos llegado hasta esta parte de aquí, ¿no es cierto?, donde nosotros teníamos identificado cómo íbamos a etiquetar cada uno de los componentes de la red como tal y habíamos concluido la clase en este ejemplo de aquí. Pues bien, ¿qué pasa?, no sé si me confirman si pudieron descargar el archivo AutoCAD que le subí a la plataforma. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, tengan abierto el AutoCAD. Ya, entonces miren, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero trabajar en levantar una red eléctrica de media tensión y baja tensión existente para un estudio en particular? Sí, entonces vamos para ello a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Quién está pidiendo la palabra? Es formato AutoCAD, sí, no sé si se les cargó el formato AutoCAD. Sí, se me descargó el ingeniero, pero a la hora de abrir solo hay una línea, no me sale nada más. Sí, 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 está bien, está bien, solo está la simbología, solo es la simbología. Tienes que borrar la línea ahí y acercar, está full minimizado. Ya, no, pero no, no vaya, no, dejen ahí la, la, espérense, ya les voy a indicar, dejen ahí nomás. Bien, entonces, nosotros vamos a entrar a la plataforma de la empresa eléctrica, ¿no es cierto?, y vamos a dar en esta, no sé si se puede ver ahí lo que estoy proyectando. Lo del ERSA, bueno, los misterios de... Van a entrar aquí en ERSA nuevo y se les va a abrir este, esta pantalla o este visor, donde está cargada toda la información de las redes eléctricas, de la parte que es la concesión de la empresa eléctrica de Loja y Zamor. Bueno, hasta que se cargue, también voy a abrir lo que es el Google Maps. Sí, y vamos a buscar un post en particular y desde ahí vamos a hacer el levantamiento de datos para que ustedes puedan o sepan interactuar con esta plataforma. Entonces, por ejemplo, voy a buscar, qué sé yo, Ilelsa, ¿no es cierto?, Ilelsa. Que es un post que yo más o menos lo conozco, nos vamos a ir a la parte de... El satélite y de ahí, miren, estamos ya ubicados, ¿no es cierto?, donde es Ilelsa. Entonces, hacia acá abajo hay una transición de aéreo a subterráneo y vamos a hacer el levantamiento de esa, de esa, de esa parte como tal para que ustedes puedan interpretar. Vamos a ir al Street View, ¿sí?, y vamos a dirigirnos hacia el post que me interesa indicarles para que ustedes puedan trabajar. Ah, se salió. Un momentito. Un momentito hasta llegar al post que me interesa. Bien, entonces, miren, ya en este punto como tal, no sé si se puede ver, me pasé. Ya, ya en este punto como tal, nosotros podemos apreciar, ¿no es cierto?, que en este post, ¿me confirman si se puede ver? Confirman si se puede ver. Sí, 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 sí. Ya, espérame un momento para limpiar la pantalla. Bien, ya en este post como tal, ya en este post como tal, se puso un poco lento el internet. Espéramos un momentito. Mientras que se cargue, vamos a esta parte de aquí que les dije que abran. Entonces, miren, en esta parte de aquí, hasta que se cargue el Street View, voy a proceder a explicar, por ejemplo, yo aquí en esta plataforma puedo trabajar a través de cualquier post. Por ejemplo, en este caso voy a tomar el post de referencia, que era el que quería mostrarles, 13-11-55. Aquí podemos buscar por post, número de transformador. Damos un Enter. Y nos va a arrojar automáticamente donde estábamos, o quería mostrarles en el Street View, ¿sí? Que es en la Avenida Salvador Bustamante. Y ahí podemos ver nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa podemos ver aquí? Podemos ver el poste, el número de poste, 13-11-55. De acuerdo a la simbología, ¿qué más tenemos? Tenemos un seccionador fusible, tenemos un pararrayos, un sistema de puesta a tierra, un poste, ¿no es cierto? Una luminaria, un pozo, un número de pozo, ¿sí? Si damos un clic sobre la línea como tal, nos va a indicar el tipo de alimentador que es, es el alimentador motupe. Es un tramo de media tensión, está conectado a la fase A, el voltaje de la fase A, la longitud que hay desde el pozo hasta este punto, ¿sí? El cóndigo del conductor es un conductor aislado de 15 kilovolt de cobre número 2, igual que el neutro, la configuración una fase 2 conductores, ¿sí? Entonces, miren, hasta ahí yo puedo ver, con el número del poste, me puedo ubicar en este visor que tiene la empresa eléctrica. El ejemplo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a trabajar con coordenadas XY, ¿sí? Si pueden fijarse en la parte izquierda de la pantalla, ustedes van a activar esta parte de aquí, y si se colocan o dan clic en este punto, se les va a marcar estas dos coordenadas. Déjenme ver si se cargó el strip view, no sé que hay un problema. Un momento hasta que pueda abrir. Ingenieros, eso puede repetirlo a la página de GeoPortal, cómo llegó hasta el poste, por lo que ya está medio lento, se demora en cargar. Ya, ya, un momentito. Entonces, esperemos, déjenme para arrancar, porque ya se cargó el strip view, ya. A ver, vamos, en este punto, sí. No sé si podemos apreciar ahí lo que estoy mostrando en el strip view. Sí, ingenieros. Ya, miren. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el caso que necesitamos diseñar, ¿no es cierto?, o dibujar, o hacer el levantamiento de datos de esta red existente. Entonces, nosotros vamos a levantar desde este poste, hacia el punto de conexión, ¿no es cierto?, subterráneo, que es la transición, cuando yo me refiero a transición aérea subterránea, me refiero, ¿no es cierto?, a la conexión entre la red aérea, a través de un seccionador fusible, una punta terminal para exterior, un conductor XLPE para 15 kilovolts de aislamiento, ¿no es cierto?, bajo hacia el, bajo hacia la tubería MT, llego al pozo, ¿no es cierto?, pozo 1, pozo 2, para acá nos permite ingresar al strip view, aquí va a haber otro pozo, y aquí nuevamente es la transición, ¿qué cosa?, de subterráneo a aéreo, y aquí hay instalado un transformador. Entonces, lo que nosotros vamos a levantar el día de hoy va a ser esta cometida, y los usuarios que estén conectados a este transformador como tal. Entonces, miren, las herramientas que nos permiten, si es que yo, a lo mejor, sé qué poste es, yo puedo identificarlo, si me lo permite el strip view, ¿no es cierto?, y vemos que es el poste 13.11.55, ¿sí?, ese es mi poste de arranque. No sé si se puede ver, me confirman, no sé el retardo cómo estará. Sí, 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 sí. Entonces, miren, esa información yo la puedo extraer, si es que me lo permite, del Google Maps como tal, y si no es factible, tendré que ir presencialmente a levantar los datos. Una vez que yo tengo ese dato, voy al geoportal de la empresa eléctrica, ¿me confirman si se puede ver el geoportal? Sí. Ya, y ahí coloco el, cómo quiero identificarme en el punto que me interesa. Lo puedo hacer a través del número del transformador, a través del número del poste, a través del pozo, el número del pozo, a través de la calle, a través del número del cliente. En este caso, nosotros habíamos visto que el poste, ¿no es cierto?, era el 13.11.55. Damos Enter y, como ustedes pueden ver, nos ubica en este punto. Entonces, ¿qué hay en este punto como tal? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que es un poste de hormigón rectangular, de 11 metros de altura, 500 kilogramos a la rotura, está conectado al alimentador motupe, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Si es que hay luminaria, bueno, entre otra información. Entonces, ya ubicándonos en el poste como tal, ¿qué información tenemos? ¿Me confirman si se puede ver, por lo del retardo del internet? ¿Me confirman si se ve? ¿Me avisan si se carga? ¿Me avisan si se puede ver ahí? No. ¿Estoy en la página de la ERSA? ¿Me confirman si se puede ver? Sí, la página de la ERSA sí se ve. Ya, por eso, ¿sí se ve ahí el número del poste y todo lo que, la red como tal? Sí, eso sí, se ve el poste y toma tierra. Ya, miren, entonces, aquí está la información que a nosotros nos interesa para levantar. Esta línea como tal, si ustedes dan clic encima de ella, van a encontrar qué tipo de tramo es. Entonces, miren, este tramo, ¿qué cosa es? Un tramo trifásico, ¿sí? 13,8. El código del conductor fase es un conductor ACSR número 1, 0. El neutro, un ACSR número 2. Y es una configuración tres fases, cuatro hilos. Bien. Pero a nosotros lo que nos interesa el día de hoy es levantar desde este poste, pozo 1, pozo 2, e ir hasta el pozo número 3. Y desde ahí levantar la información correspondiente a baja tensión. ¿Sí? O sea, desde este transformador que vamos a levantar, a ver qué cantidad de usuarios conectados hay ahí. Bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer el levantamiento como tal. Entonces, miren, para ello, me confirma si se puede ver ahí. En la parte izquierda, la pantalla, hay un icono, ¿sí? Se lo habilita. Una vez que lo habilitamos, yo doy clic dentro o cerca del poste y él me da la coordenada XY, ¿no es cierto?, de este poste. ¿A qué se refiere la coordenada X en coordenadas geográficas? Puede ser a la coordenada este o este y la coordenada Y puede ser la coordenada norte o sur, según donde nos ubiquemos. Entonces, una vez que yo tengo esta información como tal, la voy a anotar, ¿no es cierto? Me dice que la coordenada X es el punto 69, 84, 91 y la coordenada Y va a ser el punto 95, 62, 2, 43. Z siempre se va a referir, cuando trabajemos con Z también va a ser la altura del lugar. Entonces, ahora sí vamos al AutoCAD como tal. ¿Sí? En el AutoCAD como tal, yo voy a activar un círculo para ubicarme dentro del plano en coordenadas. ¿Sí? No sé, me confirman si se puede ver hasta ahí el AutoCAD. Sí, es porque se hace. Ya, entonces mire, sobre el círculo yo doy propiedades, se me activa esta pantalla, me voy aquí a la coordenada geométrica X, elimino todo lo que tiene ahí y digito el valor que habíamos levantado, que era 69, 84, 91, salgo de ahí, me coloco en Y así mismo, me coloco en Y, mi coordenada en Y va a ser igual a 95, 62, 43, salgo, ¿sí? Y lo que les había graficado ahí, ¿no es cierto?, se dibuja este punto. Se dibuja este punto como tal, ¿no es cierto?, que estaríamos ubicados dentro del plano AutoCAD en la coordenada que nos corresponde. Entonces, ahí vamos a lo que es simbología como tal. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, la simbología para proyectos existentes, que va a ser siempre línea entrecortada, y para proyectados línea continua. Para este caso, selecciono mi simbología y lo voy a colocar... ¿dónde me corresponde realmente a mí colocar este punto? Para poderme ubicar, voy a trazar una línea. Bien, esta sería, ¿qué cosa?, mi poste de arranque, ¿verdad? Ese sería mi poste de arranque. Bien, ahora, ¿qué tengo o qué información voy a colocar? Vamos a colocar primero la información correspondiente al tipo de poste que es. Entonces, nosotros, en la clase anterior que habíamos explicado, con esa hoja de Excel que les dio un resumen de todos los códigos, ¿cómo etiquetaría ahí al poste? ¿Cómo sería el poste? Abran la hoja de Excel que les había pasado la clase anterior, y abran la hoja de etiquetas como tal, y díganme qué código correspondería si es un poste de hormigón rectangular, 11 metros de altura, 500 kilogramos a la rotura. Abran la hoja y díganme qué etiqueta le corresponde. ¿Qué etiqueta le corresponde? Bien, como no me dan respuesta, voy yo mismo a ir a la hoja de Excel, ¿no es cierto?, ¿me confirman si se ve? Sí. Entonces, miren, ¿qué etiqueta me corresponde? P sub o que corresponde a poste, ¿no es cierto?, tercer campo, cuarto campo, no aplica, cero, cero, cuarto campo, ¿de qué material es?, sería H que es de hormigón, quinto campo, rectangular, ¿sí?, guión bajo, 11 metros, o 11 metros, guión bajo, 500 kilogramos a la rotura, ¿no es cierto? Entonces, miren, hasta ahí he levantado según la normativa la etiqueta para este poste, ¿no es cierto?, o sea, P o 0, 0, 0, hormigón, rectangular, 11 metros de altura, 500 kilogramos a la rotura. regreso a la pantalla del geoportal, ¿qué otra información tengo ahí?, ¿qué tengo?, el número de poste que es, ¿no es cierto?, estamos hablando del poste número 11, 13, 11, 155, el tipo de estructura que es, ¿qué me dice que tiene una estructura?, 3, C, A, T, ¿no es cierto?, y la otra es una 4, E, P, pero ese es el resumen, ¿no es cierto?, ahí que me falta, por colocar, nuevamente regreso a mi pantalla de AutoCAD, ¿no es cierto?, y digo, que la estructura siguiente va a ser igual, ¿a qué cosa?, de acuerdo al manual de etiquetar este tipo de estructura, si estábamos hablando de una estructura, sería ES, ¿no es cierto?, ¿qué más?, ES, entonces aquí sería, de acuerdo a que les, la clase anterior, EST, ¿no es cierto?, que es una estructura para 13,800, ¿qué más?, tres vías, que es lo que tenemos ahí, tres vías, ¿qué más me dice?, C, A, T, ¿no es cierto?, C que es centrada, A que es angular, y T, C que me representa, ¿cómo está configurada?, ¿no es cierto?, entonces de acuerdo, a la información, sería 3CAT, ¿no es cierto?, sería la información que tengo ahí, más la de baja tensión, que sería, ¿qué cosa?, una ES, para baja tensión, ¿no es cierto?, ESD, ¿qué tipo de estructura?, 4EP, ¿no es cierto?, esto sería, existente, ¿sí?, que al colocar una letra, ¿sí?, ¿no es cierto?, a mí me simboliza que es, existente, ¿qué otra información tengo yo en el plan?, en los datos como tal, ¿qué tengo aquí?, un seccionador, y un para rayos, ¿no es cierto?, un seccionador, para rayos, puesta a tierra, voy nuevamente, a mi plano, ¿sí?, y voy a ver ahora sí, la simbología, que a mí me representa, para rayos, puesta a tierra, seccionador fusible, entonces tendremos, esta parte, tendríamos esta parte, y colocaría, ¿no es cierto?, junto al poste, esa información que a mí, me representa, que aquí yo voy a tener, que aquí yo voy a tener, ¿qué cosa?, un seccionador fusible, un para rayos, y un, y una puesta a tierra, similar caso que el anterior, yo debo colocar, mis etiquetas, ¿sí?, quedaría ahí pendiente, por colocar todavía, ¿qué cosa?, el pozo, la etiqueta del pozo, y, eh, la etiqueta del para rayos, bien, entonces, mira, una vez que yo, ya he levantado, esa información, lo que me interesa a mí, es que ustedes, puedan, eh, familiarizarse, con, con esta plataforma, entonces, yo vengo, me confirman si se ve, la plataforma de la EDS, si, si se ve, ya, una vez que yo tengo, ya, identificado, dónde va a estar, mi punto de arranque, y toda la situación, me vengo, no es cierto, aquí, al, eh, al poste, donde esté el transformador, entonces, ¿qué me interesa a mí, conocer de aquí?, me interesa conocer, cuántos usuarios, están conectados, a este transformador, ¿para qué puede ser esto?, a lo mejor, tengo que solicitar, nuevo servicio de un medidor, para un cliente determinado, eh, sacar una derivación, de media tensión, a lo mejor, para instalar un transformador, entonces, toda esa información, está aquí, en esta plataforma, entonces, miren, en esta plataforma, como tal, si ustedes vienen, eh, a esta parte, vamos a empezar, desde la primera, si ustedes vienen a esta parte de aquí, ustedes van a encontrar, todas las, eh, los códigos, ¿no es cierto?, de la simbología, que van a encontrar, dentro, de las redes, como tal, eh, luego, en la siguiente etapa, ustedes vienen, a lo que es, todas las capas, que están, dentro de esta plataforma, entonces, por ejemplo, en tramos, yo tengo las barras, tramos de baja tensión aéreo, por ejemplo, si yo lo desactivo, si, se inhabilita, lo que es, los tramos de baja tensión aéreo, como podemos ver, tramos de baja tensión subterráneos, si yo doy un clic aquí, como ustedes pueden ver, se inhabilita, si, tramo de media tensión aérea, si yo doy un clic, se inhabilita la red, como tal, entonces, a partir de aquí, yo puedo ir, inhabilitando, las redes, o, o lo que yo no quiero, ver, para poder identificar, lo que necesite buscar, luego de eso, yo puedo venir, también puedo venir, a esta parte de acá, si, y puedo colocarle, la cartografía, no es cierto, según, la base de mapas, que tengo aquí, al dar clic, lo que se carga, es el mapa, como tal, bien, luego de eso, también, yo puedo, hacer, el siguiente, análisis, puedo activar, esta pestaña de aquí, que es, resumen de datos, esta parte de aquí, me sirve, para colocar, a lo mejor, un punto, si, identificar, que es, esta parte de acá, dibujar polígono, me sirve, para recolectar, la información, que hay, en este punto, entonces, miren, al dar un clic aquí, que estoy seleccionando yo, me dice que hay, un transformador, de potencia, 25 KBA, hay seis clientes, conectados, a ese transformador, y, nueve, luminarias, bien, para, resetear, la pantalla, como tal, tengo que regresarme, a dibujar zona, y empezar de nuevo, para poder, a lo mejor, hacer otro análisis, ahora, que también, puedo ver aquí, en esta parte de aquí, seleccionar, ustedes pueden, eh, asimismo, activar las capas, que quieren buscar, entonces, por ejemplo, yo quiero saber, los puntos de carga, que se refieren, los medidores, que están conectados, al transformador, y las luminarias, que están conectadas, al mismo, entonces, voy a poner, seleccionar, por polígono, ¿si? y lo que hago, es, seleccionar, el polígono, como tal, tengo un momento, para inhabilitar, eh, lo que es, baja tensión, bien, entonces, eh, aquí voy a habilitar, ¿qué quiero ver aquí? transformador de distribución, luminaria, y punto de carga, voy a seleccionar, por polígono, y, como ustedes pueden ver, se me colorea, de color azul, el transformador, al dar clic, sobre este, ¿qué pasa? se activa, a la fase, que está conectado, a este transformador, el voltaje, por el secundario, la longitud, ¿si? el conductor, de la fase, el conductor, del neutro, la configuración, ahora si voy, un poco más abajo, tengo que, ese, ese, obtengo el número, del transformador, de distribución, que es el transformador, número 16, 576, ahora si voy, a puntos de carga, como tal, se me activan, todos los, medidores, que están conectados, al mismo, como tal, como podemos apreciar aquí, y aquí, si doy clic, en esta pestaña, obtengo que es, un medidor, de bajo voltaje, el número del medidor, si, ruta de lectura, es un medidor convencional, y otro número de, otra cantidad de información, pero la, la más relevante, es la que podemos apreciar, en este punto, bien, entonces, ahora, si yo quiero, ¿no es cierto?, saber, qué transforma, o sea, qué, qué, qué medidores, es el que alimenta, este transformador, o el recorrido, de este transformador, que tendrá que hacer, empezar a levantar, punto por punto, ¿verdad?, para, eh, poder, definir, cuál es, eh, el recorrido, de este transformador, ¿sí?, en baja tensión, entonces, miren, por ejemplo, voy a desactivar, en este momento, la capa de, media tensión aérea, ¿sí?, y podemos ver, solo, lo que es, baja tensión, entonces, miren, por ejemplo, me confirman, si se puede ver, si, ingeniero, miren, entonces, por ejemplo, este transformador, ¿cuál es el recorrido, de este transformador?, desde el poste, número, 62, 373, hasta el poste, 62, 383, ahí es un punto, punto terminal, en baja tensión, si ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, que tengo aquí, la simbología, de división, o sea, hasta aquí termina, este tramo, aquí tengo un enlace, ¿no es cierto?, y, este transformador, camina, hacia el poste, número, 22, 4, 4, 29, y culmina, el circuito, en el poste, número, 62, 374, ¿no es cierto?, ahora, ¿qué más puedo ver?, hacia la otra parte, miren, el circuito termina, en, el poste, número, 62, 377, en baja tensión, número, de abonados conectados a la fecha, uno, dos, tres, cuatro, sí, no, vamos a ver dónde están los otros más, me decía, creo que habían seis, y la cantidad de luminarias que podemos ver, eh, conectadas, ¿no es cierto?, que son, una, dos, tres, está aquí, no sé si está aquí, cuatro, cinco, entonces, miren, ¿cómo puedo yo ver nuevamente?, me voy aquí, ¿no es cierto?, punto de carga, entonces, miren, ¿qué me decía aquí?, que tiene total de luminarias, nueve luminarias conectadas, y, seis, clientes, puntos de carga, déjenme ver en luminaria, ¿qué, qué información nos da?, por ejemplo, si doy aquí, me da el tipo de luminaria que tiene, miren, tiene una luminaria, de 100 vatios, ¿sí?, fase de conexión, es la fase A, y, es una luminaria de sodio cerrado, perdón, la potencia es 150, la potencia es de 150 watts, entonces, miren, obtengo toda la información del sistema como tal, entonces, si ustedes van a hacer un estudio como tal, por ejemplo, en el análisis que estábamos haciendo ayer, ¿qué habíamos dicho?, las caídas de tensión en baja tensión, en media tensión, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí?, o la clase de las 7, donde podemos hacer todo este tipo de análisis, entonces, miren, desde aquí, ¿para qué sirve esta información?, por decirles, si ustedes desean o necesitan, eh, hacer un, eh, estudio para hacer una instalación de un transformador trifásico, como tal, ¿sí?, entonces, miren, ahí solo estoy habilitando, ¿qué cosa?, estoy habilitando, la red de media tensión aérea, déjenme habilitar la subterránea también, para poder ver el, el punto de arranque, ¿sí?, solo la red, si pueden, como ustedes pueden ver, solo estoy viendo, ¿qué cosa?, la red, o el trazado, ¿sí?, de la red en media tensión, sea monofásica o trifásica, entonces, miren, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo?, derivación de aérea subterránea, transición subterránea, nuevamente vengo a aérea, y de ahí, ¿no es cierto?, tengo una derivación monofásica, fase neutro, que alimenta toda esta urbanización, como ustedes pueden ver en la pantalla, o el recorrido de esta parte, de este circuito como tal, como ustedes pueden ver, arranca aquí en este poste, y se interna, miren, solo en este tramo como tal, entonces, ¿qué pasa?, por ejemplo, a lo mejor yo necesitaría instalar un centro de transformación en este punto, ¿cierto?, en este punto, a lo mejor, por aquí voy a colocar, qué sé yo, algún negocio, alguna fábrica, algún taller, y yo digo, ¿no es cierto?, que en la coordenada tal, que es esta de aquí, voy a hacer una derivación aérea o subterránea, ¿sí?, entonces, ¿yo qué necesito saber del punto de arranque?, necesito saber, ¿qué cosa?, el tipo de estructura que hay, el número de poste, y desde aquí saber la longitud, hasta el punto donde voy a hacer mi proyección, ¿cómo puedo medir esa parte de ahí?, puedo hacerlo a través de medición de distancia, puede ser en metros, kilómetros, o millas, ¿sí?, entonces, por ejemplo, si yo fuera a medir de este punto a este punto, ustedes pueden observar, que tengo hasta este punto 36.7 metros, entonces, miren, con lo que respecta, ¿sí?, a redes de distribución, o proyección, perdón, con lo que respecta, a simbología, y a información, para construir, proyecciones, o derivaciones, de la red de media tensión, sean monofásico o trifásica, el procedimiento que se sigue, es el siguiente, ¿no es cierto?, si hace el levantamiento del punto de arranque, donde ustedes van a hacer la derivación, sea trifásico o monofásica, y deben de construir, toda esta información, entonces, miren, para yo entender, si ustedes están, eh, captando lo que estoy explicando, por favor, de este tramo en particular, hagan el levantamiento, de media tensión, ¿sí?, de este tramo como tal, en el, en el, en el autocad, de acuerdo a las coordenadas, que yo les había pasado, entonces, por el tiempo, no vamos a trabajar, eh, con el levantamiento de tensores, solo vamos a trabajar, con, levantar cada tramo, tipo de conductor, ¿sí?, tipo de poste, y tipo de estructuras, que tienen tanto en media tensión, como baja tensión, y lo van, eh, a colocar, toda esa simbología, en el plano, y lo vamos a discutir, ¿sí?, lo van a proyectar, para ver, si está bien hecho, y evaluar entre todos, cómo hicieron el levantamiento, entonces, en este momento, procedan, a hacer el levantamiento, repito, solo, de este tramo, de aquí, ¿sí?, entonces, lo vamos a trabajar, con el levantamiento, de qué cosa, vamos a hacer el levantamiento, desde este punto, desde el poste, número, sesenta y dos, tres, setenta y tres, vamos a levantar, toda la información, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez postes, en el autocad, vamos a pasar, toda la información, de acuerdo, a la información, que ustedes tienen aquí, repito, solo, hagamos, el levantamiento, de la información, en cada poste, de acuerdo, a lo que está, la red existente, lo que tienen conectado, en cada poste, en media tensión, en lo que es estructuras, y conductores, entonces, miren, por ejemplo, este conductor, de aquí, es un conductor, o esta red, es una fase dos, conductores, y tiene un conductor, en la fase, en la fase, un número dos, y en el neutro, un número dos, entonces, en este momento, procedemos a hacer, ese levantamiento, y a discutirlo, para ver, si lo hicieron bien, y utilizando, la nomenclatura, adecuada, no sé si me entendieron, o necesitan, un aclaratorio, no sé si me entendieron, me confirman, si entendieron, lo que les pido hacer, primero, los postes, los ponemos, no es igual, que el poste inicial, con la nomenclatura, de estructura, y todo, no, no le, no le escuché, y dígame, digo, que si, los postes, que lo ponemos, lo ponemos, con la nomenclatura, como al principio, con la nomenclatura, de la estructura, con la nomenclatura, con la tabla de Excel, que les di, con el resumen, de todas las, las estructuras, que hay, por el tiempo, les digo, o sea, vamos a obviar, solo vamos a trabajar, con el levantamiento, de postes, lo que hay en cada poste, la estructura, y transformador, como, como, como puede, bajar más rápido, hagan una captura, de pantalla, no es cierto, de esta parte de aquí, pero, un momento, para mostrarles, y nos vamos, al autocad, como tal, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, si, a ver si me permite, si, miren, yo tengo ahí, ya mi, pantalla, entonces, para que puedan ir sacando, la información, más rápido, entonces, acordaránse, que cosa, de ir, ubicando, las coordenadas, en cada poste, si, entonces, miren, voy a regresar, de nuevo, a la pantalla, del visor, y yo puedo, no es cierto, colocar, esta etiqueta, de aquí, que me dice, que es, la coordenada, la coordenada, la coordenada, pueden ir anotando, en su cuaderno, coordenada, 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 y coordenada, concluí, de sacar toda la, la información, de la base de edad, no es cierto, una vez que yo saqué, todas esas coordenadas, regreso, al autocad, pues, y aquí yo tengo ya, con la captura de pantalla, aquí dice, que hay en cada post, para que puedan trabajar, más rápido, no sé si me entienden, entonces, vamos a dar, un receso, de, 15 minutos, para, ver, cómo van trabajando, si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer, yo sigo aquí, igual, en link, no sé si entendió, Inti, lo que me preguntó, Ingeniero, sí me entendí, ya ok, entonces, procedan, a hacer este levantamiento, y después, a discutirlo, como tal, y yo no sé, si me puede ayudar, con el número de post, de la búsqueda, es que se me actualizó, la página, y se me ocurrió, es 11, no, 13, 11, 55, ah, el número de poste, sí, sí, 13, 11, 55, listo, gracias, sí, vamos a trabajar, desde este poste, donde está el transformador, número 16, 576, desde ahí van a trabajar, y ahí tienen, la información, como tal, y ahí van a trabajar, 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 barato de poste, Gracias. Es otra forma también de poder identificar las coordenadas, se colocan en esta pestaña de aquí, antes de iniciar, setean esta parte de aquí, lo colocan en coordenadas UTM, ¿sí? De ahí una vez que tienen eso, activan esta parte de aquí, agregar puntos, se colocan dentro de la... Se coloca un próximo al poste donde estén y él les va a arrojar la coordenada tanto, si pueden ver, en X y en Y. Es otra forma. Gracias. 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 Otra parte, me había olvidado explicarles en la parte izquierda, si pueden ver, pueden pasar a pantalla completa al dar clic aquí. Con estas flechas pueden regresar a algún punto atrás de navegación que hayan estado. ¿Qué más pueden hacer? Pueden imprimir, por ejemplo, si necesitan imprimir esta parte de aquí, le dan a la opción imprimir. Les da por defecto este A4. A ver qué más pide aquí. Escala de mapa. Les da incluso, si quieren, la escala. ¿Sí? Alguna información adicional que hay que setear de acuerdo al requerimiento. Ponen a imprimir y les voy a imprimir un PDF como tal. Gracias. 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 alguna interrogante o si están avanzando como van avanzando como van avanzando 1 2 1 Gracias. 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 Dime, Inti. Este, ¿puedo proyectar tal vez cómo era la denominación de cada poste? No tendrá la, pero tienen la, tienen la, la, la información si la tienen cargada en el sistema, ya les proyecto. Sí, sí, sino que para ver el, el formato que, cómo se ponía primero el número de poste y eso. Ahí tienes, ahí estás bien. ¿Esa de ahí me dices? No, no, la del AutoCAD, ya, ¿cómo se, cómo se ponía? Voy, voy para allá, espera. Ahí. ¿Esa de ahí? Está bien, es, es. Ya, gracias. Miren, les voy a abrir un plano, les voy a abrir un plano como tal para que puedan ver, más o menos, las codificaciones que se utilizan ya en un plano real. Les voy a abrir un plano pequeñito, como ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, eh, en este plano de aquí como tal. Podemos observar el punto de arranque, sí, si pueden ver ahí, podemos observar el punto de arranque. Podemos ver, ¿no es cierto?, que tenemos el tensor, la simbología del tensor, la simbología del poste, sí, la simbología del, de la estructura de baja tensión, la simbología de la estructura de media tensión. Podemos ver, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un conductor de aluminio, de una configuración 3x4, aluminio ACCCR, sí, conductor número 4 para la fase y número 4 para el neutro. Podemos ver, ¿no es cierto?, ¿qué más podemos ver?, los pozos, aquí hay dos transformadores, sí, podemos ver el sistema de protección del seccionador, el sistema de protección del pararrayos, las etiquetas van a ser siempre las mismas. Podemos ver, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los pozos, los pozos, los pozos. Ustedes están hasta ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, en cada, en cada, en cada, en cada punto, Por ejemplo, podemos ver aquí la simbología, que en este poste hay un transformador, hay un pararrayos, una puesta a tierra, un seccionador fusible, un medidor, el poste. En el poste como tal, la nomenclatura del tipo de transformador, en este caso un transformador trifásico, de 100 KBAs convencional, ¿no es cierto?, de poste. Se colocó aquí un poste de hormigón circular, 12 metros de altura, 500 kilogramos a la ruptura, proyectado, el seccionador fusible, el pararrayos. Sí. Gracias. 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 Afirman si alguien concluyó para proyectar y revisar. Gracias. 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 Gracias.